Y es verdad, y a él le corresponde, lo que no podemos decir es que malgasta, pero nosotros forzamos a que den una ayuda al bus de un club de fútbol para ir a Santiago a un partido o una ayuda para una excursión escolar. Yo creo que no, yo creo que tenemos que decirlo claramente. Nuestra propuesta es clara. Primero, hay que comentar los ingresos, hay que redefinir el IBI urbano para que Forestal no pague el 0,45 como pague los vecinos y ya acabo. Y a partir de ahí, hablemos de austeridad. Pero probablemente la austeridad no la entendamos todos por igual. Bueno, sin duda, hablando de este ámbito económico, una parte importante, como decía la portavoz izquierda unida, es la política fiscal, ¿no, señor Boz? Sí, importantísima, porque además, mientras estuemos con los mismos tempos, pues fue una cosa que, bueno, en principio, pues nadie empezó a revisar ordenanzas, a revisar taxas y ahora, en este ano, pues ya se leva alguna revisada y como decía la compañera de Izquierda Unida, pues o gobierno estamos trabajando neso, porque además nos ven o nos va a vivir dentro de nada o que es el tema de OEDAR, que va a ser también, pues, una vez más a los usuarios, pues nos va a corresponder pagar o que es la depuración. Y, bueno, no resto, es que si no, yo creo que hay que meternos en un debate con el portavoz del Partido Popular, es que ellos son más austeros, claro, un poco comentaba Pilar, no bloo del Partido Popular, no mes de, creo que era, de Xaneiro, pues era una crítica tremenda, porque o Consejo, pues, no puxo luces do Nadal, y porque se recortou, no que, ainda que se conservou o que fueron as festas do Nadal, baseada sobre todo en la ilusión dos nenos y nenas, pues, claro, austeridad sí, pero austeridad con prioridades y para hacer o que se tenía que hacer. Bueno, hacíamos antes ese balance económico, no sé si a lo mejor le quedaban datos importantes en cuanto a destacar lo que... Pero que, si hay datos importantes, yo creo que vamos a aburrir, porque vamos a ver, a mí, xa sei que 50.000 euros da de perda o servicio de agua, do lixo, pero que se, ao fondo, que se quere poner encima da mesa, que hay que privatizar, porque, claro, si vemos os equipos, xa poucos consellos, desgraciadamente, teñen estes servicios que son municipales, entonces, un pouco era o que decía Pilar, entonces, hay que poner encima da mesa de que esto, para compensalo, hay que subir y que o ciudadano sea consciente de que eso nos valen os cartos. Claro, centro de saúde, pues, bueno, ainda chegamos a tempo, porque na CEGAN, na reunión que estuve en EU, fae, bueno, sei, tres meses, ainda se aprobaba ahora e ainda había alcaldes e alcaldesas que ainda non recibieran ningún duro e non tiñan o problema de mugarnos. Entonces, afortunadamente, ainda vamos a chegar a tempo. E iso era un problema urbanístico, un problema xurídico, un problema de... que se fixo, e se fixo, e cando se tuvo feito, aí vai. Pero, claro, en servicios sociales, pues, claro, pues, claro que temos, temos aí pérdidas, pero non pérdidas, temos que manter ese servicio. E como manter ese servicio? Pois, o Concello ten que facer 500 modificacións de un lado para o outro e de que casen as contas para os 175.000 euros que nos deixaron de ingresar o ano pasado a Xunta, pois, poñeros o Concello. Entonces, claro, si vimos aquí, e, claro, eu non veño aquí a que él nin defenda a Rajoy, nin defenda a nada, pero faz seis meses, ou unha selección, e aquí non se iba a tocar absolutamente nada, todo iba a ser de maravilla, todo iba a tal, e estamos a punto de estar, pero tremendamente peor. Entonces, todos eses discursos, me parece ben, pero que teñan algo de aportación tamén e de querer, e de querer que en Mugardos vivamos mellor, pero todos, porque eu creo, non sei, que a mín levo cinco anos na política e nunca me tocou estar na oposición, pero é que hai posturas que non as comprendo, porque se é unha mellora para todos os Mugardos e Mugardos é que non as comprendo. Podemos, pois, bueno, aquí non, aquí sí, e aquí tal. E cando se falan, eu creo que se chegan a corvos, pero da situación, se non se quere ver a situación e querer bombardear, pois pa iso todo mundo sabe, pero eu creo que mal favor se está facendo aos vecinos e vecinas. Para concluir este capítulo de la evolución económica del Concello, o señor de Deus estaba antes dando unos datos, non se quere ya concluir con ese capítulo. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero dejar claro que aludir a los tópicos muchas veces é unha hipocresía. Vamos a ver, o Partido Popular non é igual a privatización. É o tópico que ustedes queren utilizar. Quien ha privatizado aquí os servicios públicos é así de ustedes, porque a piscina municipal, a piscina compartida con hogares, creo yo que lo gestiona unha empresa privada, verdad? É unha empresa privada ou lo gestiona o ayuntamiento solo? A escola infantil la gestiona unha empresa privada ou la gestiona unha monso de los que non ha privatizado os servicios? Non son ustedes, son capaces de decir unha cosa e aplicar, facerlo a ustedes, la contraria. Bueno, pois moi ben, pero han sido ustedes os que han privatizado os seus servicios. Por outro lado, eu podo estar de acordo en cierta medida con a Porta de Izquierda Unida en el sentido de que, bien, evidentemente, é un dato relevante que, non só a austeridade, pero o aumento de ingresos é entendible por o vecino sempre e cando ese aumento leva consigo un beneficio en a gestión desesos servicios que se prestan. O que lo que é o mesmo? Usted suba menos impuestos se con iso va a hacer usted algo mellor. O que non se está transmitindo á la ciudadanía é que subamos os servicios para tener o mesmo que teníamos, para cubrir agujeros que estábamos facendo por non tener unha gestión eficaz. Iso é a que me refiro yo. Cando non se poden subir por subir os ingresos, aumentar a carga fiscal sobre as familias, familias que, evidentemente, van a pasar máis dificultades cando o servicio non teña unha unha melhoría visible para o próprio cidadano. Bien, de todas maneras, cando se habla, dice usted, é que cando se habla a oposición, é que o problema é que non se habla. É que ustedes están no gobierno e se empecinan en non hablar desde os temas. Nós estamos todos os días abiertos a cualquier tema. Ustedes non son capaces de plantear os temas que son importantes para os moedores. Como vamos a decir sí ou non se ustedes non se atreven a tomar medidas? Ustedes ten medidas de sobra e ten capacidade de sobra con as facultades que ten o alcalde para facer e deshacer moitas cuestiónes que son do dia a dia. Por tanto, non nos vengan que nosotros somos vitales para facer esas cosas porque cando ustedes contrataban personal ou cando ustedes facían políticas expansivas non pedían permiso á oposición e agora que queren facen os recortes é cando dicen que a oposición non colabora. Mire, a oposición colabora se se ponen encima da mesa dos verdadeiros problemas que tiene Mugardos. Eso, desde logo, ustedes non tenen en cuenta. E é verdad que as administraciónes non pondrán tanto dinero pero ustedes saben que hai alguna empresa en el Concello de Mugardos que en el año 2011 ha ingresado ás arcas municipales un millón ochenta y nove mil euros. Sabe usted de que empresario estoy hablando. E, por tanto, que sería de nosotros se usted dice que outras administraciónes tenen recortes e, aun encima, non tenemos esos ingresos extraordinarios. Pois, probablemente, que se já tenemos un agujero estaríamos en bancarrota. Esa é a realidad. E, por tanto, podemos hablar de todas as cifras que usted quiera pero, cando quieran hablar, hablan. Pero, cando quieran darnos datos concretos porque hablar por hablar evidentemente non nos lleva a ningún lado. Continuamos, si ya para finalizar este bloque económico, ¿cuál es la aportación que puede realizar la señora Díaz? Para ya finalizar este tema y hablar de urbanismo. Otro tema importante. Para finalizar, ya. A ver, nosotros así lo planteamos ya varias veces, además. yo creo que no es cierto o desde luego no es de todo el cierto. Yo creo que hay que explicar el dinero de las tasas a dónde va. Es decir, cuando se habla de mejora del servicio, yo creo que los vecinos de Mugardos tienen servicio de agua los 365 días del año en buenas condiciones. y el dinero de la tasa va para el mantenimiento del servicio. No va para la ampliación de la red que se hace con otra partida como explicamos antes. Es decir, yo creo que hay que explicar a dónde va. Si hubiera que comprar una nueva maquinaria para otro servicio como el licio no va a la tasa. Va en otra partida presupuestaria en la de inversiones. Entonces, yo creo que hay que explicar las cosas. Es decir, el mantenimiento del servicio. El servicio de recogida del licio de Mugardos es bueno. El de la recogida de enseres es un desastre. Pero el vecino paga cero euros. Y el Consejo aporta al año en torno a 18.000 euros. ¿Qué es más? Nosotros ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. Creemos que hay que cambiar el sistema, creemos que tiene que ser por teléfono y creemos que hay que poner la parte correspondiente para que el vecino pague. ¿Por qué? Porque si todos no aportamos al final el servicio será lo malo que es el de la recogida de la basura y no podremos mejorarlo. Digo el de enseres y no podremos mejorarlo. Pero yo creo que hay que decir a dónde va. Pero también hay que decir y hay que analizar que en otras tasas en las que se ha votado a favor del IPC la diferencia entre el ingreso y el gasto es similar como la del pabellón municipal. y nadie está planteando aquí que haya que cerrar el pabellón municipal. Entonces yo creo que claro todo está bien los datos son muy difíciles para los vecinos todos los consejos tienen déficit en todas las tasas entre otras cosas porque lo máximo que puedes conseguir es el equilibrio financiero pero también hay que explicar que en esa diferencia de las 30.000 del agua está el 5% de gastos generales una parte del salario inducido de los trabajadores de administración los de explotación que dicen yo creo que hay que contar el conjunto de las cosas y es verdad que se pueden mejorar los servicios claro que sí siempre es verdad que las tasas necesitan una reforma en profundidad sí la del agua la del inicio la del alcantarillado porque tiene razón Bonzo va a venir a dar claro que sí y los impuestos también pero tiene que ser un esfuerzo que puedan asumir las familias de Mugardos sostenido en el tiempo grabando aquí no estamos grabando aún por ejemplo la segunda vivienda Mugardos no la estamos grabando la vivienda desocupada porque no hay cuota de mantenimiento habrá que ponerlo habrá que alguna vez los vecinos que no son de la villa de Mugardos pero que tienen el mismo servicio de recogida de inicio dejen de pagar cuota diferente a la que pagan los vecinos de la villa de Mugardos por el mismo servicio claro todas esas cosas habrá que abordarlos y después yo creo que el gobierno ha empezado también por presión ya de las de la corporación anterior con la vía ejecutiva yo creo que tiene que seguir en la vía ejecutiva porque todos los vecinos tenemos que pagar tiene que empezar a dar menos fraccionamientos en el pago a quien puede pagar no me estoy refiriendo al vecino tiene que dar menos fraccionamiento en el pago pero también tiene que poner nuevas tasas impositivas actualizar los censos y actualizar los padrones y yo creo que todo eso en un plazo de tiempo sostenido puede tener un equilibrio de las tasas y en otras desde luego una recaudación que ahora mismo no tiene pero también hay una cosa yo creo que el gobierno municipal tiene que ampliar su gestión en las administraciones externas tiene la necesidad de que de que Mugardos no siga asumiendo o no tenga esa losa encima de la cabeza de los 460.000 euros por la traída del agua en alta yo creo que no que hay que resolverlas esas cosas y que no se pueden eternizar en el tiempo porque es una losa que tenemos encima a partir de ahí austeridad sí pero nosotros ya la anunciamos más veces y lo vamos a decir aquí si la austeridad pasa por un ere en el concello por la privatización de servicios por la bajada de salarios con nosotros que no cuente el venera digo de los salarios de los trabajadores bueno seguiremos hablando después de una pequeña publicidad y entraremos en un capítulo también importante como es el urbanístico y hablaremos de esa sentencia del tribunal que anulaba la modificación realizada en el plan de urbanismo en 2003 para permitir la instalación de la planta de gas reganosa tendrá la palabra después de estos segundos de publicidad el portavoz del gobierno en Mugardos el señor Boza volvemos enseguida Mugardos o Gracias por ver el video.